Música 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 Llegado del marco en el oscuro silencio Hoy pude sentimientos No sé que tú la sé cantar No hay potente de novia Mi amor de sufrimiento Mi canción de tormento Se ha cansado de vivir No me voy a vivir Aunque siempre voy a vivir Año en tuve y se le comé Pero a él antes de ir Te saca un chaco Igual que será morejo Habitaba allá que hoy Sin consuelo eso hay un día El ser cantado Peleaba y a pobre Por un puñe O tuyera a esa O sea que a tu vida Y a tuve que ama E así O si se desalgo Que será morejo Habitaba allá que hoy Sin consuelo eso hay un día Se cambara esa llanía y mi lucero despertino Que pone peinado y grita Se manda y se ve cobe Que muy toro veré Tanta pena será y cuido Mara pico en ese musgo Tere que me hay cobre ser Tu paco refleja las campanitas de bronce Upe peche a la virgen añe su bañendo el Y supe ayer un rey con emoción y firmeza A mandar sagrada promesa Sera y cuido Sera y cuido Sera y cuido Sera y cuido Tu paco de las rosas O de las mariposas La dulce noche de alegría Y en medio de un bello ríe Sera y cuido De esa suerte A mensaje y la muerte Lo que tú Sera y cuido Se cambara Sera y cuido 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 Otra expresión musical María Marta y su grupo Y esta va a ser Esta expresión bien que dice Tu cabecita en mi hombro Ven, ven, Guaralomita Música 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 que no se va nunca, que no se va nunca, que no se va nunca, que en llorar mi hombro juro que no se va nunca, que no se va nunca, porque me quiera a mí. Amor, yo quiero tu cariño, porque yo vivo tan sencilla, no se va a ser un ciudad difícil, a la va y mora, a la va y mora, a la va y mora. No se va nunca, que no se va nunca, a la va y mora, a la va y mora, porque goza y me. Regalza tu amabecilla en mi hombro y llora, que en tu casa tu amaba toda para mí, que llora en mi hombro juro que no se va nunca, 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 porque me quiera a mí. Regalza tu amabecilla en mi hombro juro que no se va nunca, 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 que no se va Porque me quiere a mí Gracias por ver el video